El llamado a la violencia. ¿De qué se sorprenden? Por los irreverentes martes 2 de mayo 2023. El petroviolento, amenazante, salvaje que el país vio el pasado 1 de mayo, no es un fenómeno ni el resultado de una crisis. Esa es la naturaleza de quien ejerce el poder en Colombia. No se trata. Como equivocadamente se ha planteado por algunos medios de comunicación de una manifestación de iracundia del mandatario. Petro está anunciando que hará todo lo que dijo en campaña. Nada de lo que advirtió en el desilvanado discurso que pronunció desde el balcón de la casa de Nariño es novedoso. Decretó la defunción de las EPS. Si no logra aprobar la bruta reforma a la salud, las matará asfixiándolas presupuestalmente. Como candidato sentenció que los fondos privados de pensiones que administran los ahorros de millones de colombianos iba a desaparecer. Su conclusión no es económica sino política. Los casi 400 billones de pesos que administran dichos fondos, que equivalen al presupuesto nacional de un año, son un botín imprescindible para el afianzamiento del proyecto socialcomunista de Petro. Al frente de Colpensiones quedó un campeón de la politiquería, el cuestionado Jaime Duzán Calderón. Con los recursos que hoy tiene esa entidad, más los que llegarán por cuenta de la desaparición de los fondos privados, Petro tendrá una mina de oro, similar a la que en su momento tuvo Hugo Chávez en PDVSA. Desempolvó el viejo discurso de la tenencia de la tierra como si aquella fuera la solución a la pobreza del campesinado. Al decir que la tierra es para aquel que trabaja, Petro está advirtiendo que expropiará a quienes posean tierras que terminen siendo calificadas con criterios subjetivos como improductivas, en vez de pensar en la implementación de programas para la tecnificación del agro, para el establecimiento de infraestructura en las áreas rurales que estimulen la industria en esas regiones. El presidente colombiano acude a modelos fallidos de hace casi un siglo, como es la repartición de la tierra. De nada le sirve a un campesino la adjudicación de una parcela si no cuenta con los medios para acceder a las tecnologías que le permitan hacer dicho terreno productivo, si no tiene a su disposición vías para el transporte de sus productos, si el acceso a créditos bancarios es inexistente. Apuesta al gobierno colombiano, isla de la violencia, al estimular a los campesinos para que se levanten. La promoción del odio tiene consecuencias de moleónas. Colombia lo experimentó recientemente cuando el petrismo incendió al país a través de sus estructuras armadas y legales llamadas Primera Línea. Consciente de las dificultades que tiene el Congreso para sacar adelante sus nocivas reformas, salud, pensiones, laboral y política, entre otras, Petro está llamando a la revolta popular que se traduce en caos, desorden, violencia y destrucción. El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica la lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Ni una palabra de las pronunciadas por el sociocomunista es inédita. Nada, absolutamente nada de lo que expectoró el presidente de la república era desconocido. Colombia decidió ir con los ojos abiertos y de la mano del mataripe a la mesa del sacrificio. No es acertado decir que la democracia está en riesgo porque ella ya murió.